Bienvenidos a un nuevo video, amigos queridos, el día de hoy nos encontramos nuevamente en la casa de mis papás, en el pueblito, hoy es 15 de septiembre, así que feliz día de la independencia aquí en Guatemala. El día de hoy salimos, si me ven este rostro, es un rostro desvelado, por desvelado también, y es un rostro que madrugó. Y estoy toda echavetada, toda echahuevo, la cara deslavada, no estoy arreglada ni nada, pero es porque el día de hoy madrugamos para venirnos para acá, porque sabíamos que el día de hoy íbamos a encontrar mucho tráfico para poder llegar hasta acá, si salíamos más tarde, entonces madrugamos. Pasó levantarme no quería, estaba muy soñolienta, pero sí se pudo, lo logramos. Nos venimos, ella, yo y la Kuki, y en otro carro mi hermano, y se trajo a mi prima Karel para el pueblito. Y aquí andamos, ahorita es mediodía. Bueno, sí, ayer nos desvelamos porque teníamos grupo, ya saben que los jueves hacemos grupo de la iglesia. Llegamos a la casa como a medianoche, nos dormimos como casi a la una, pero sí, nos dormimos tarde, el grupo estuvo muy lindo, fuimos menos personas porque llegaron menos por la situación de que ayer aquí en Guatemala salen antorchas, colapsa la ciudad, colapsa todo Guatemala. Entonces llegaron menos personas, como 30 o más, 35, no sé cuántos éramos, pero lo pasamos súper lindo en el grupo, convivimos alegre. De hecho, una chica del grupo llevó esta ocasión la refa, nos llevó chuchitos que su mamá hizo, estaban deliciosísimos. Entonces la pasamos muy bonito también anoche, pero nos desvelamos y hoy madrugamos. Por eso este rostro, por eso la realidad en este momento, amigos. Miren, Agui, ahí está que acaba de despertarse de una siesta, ¿de cuántas horas? No sé. Se durmió como unas cuatro horas a las, ¿no? No, no sé. Tres. Medio día. Vaya, ¿pero qué hora te acostaste? Acá venimos para empezar, a las ocho. A las ocho y media, ¿no? Y ya recuperó un poquito de energías, yo no he podido dormir nada, entonces tal vez al rato me pego una siestita. Ay, la Kuki también durmió, Kuki. Saluda aquí a la gente en el canal. Aquí está la Kuki, también dice que está desvelada porque ella se levanta un poco tarde, dice, como a las nueve, ocho. Y hoy la levantaron de madrugada, dice mi muchachita también. Pero ella durmió, que se estuvo durmiendo con su padre. Ahí viene la negrita, hola negrita. Salud para el blog, negrita. Ella viene que buscar meterse en el cuarto porque aquí está el aire acondicionado. Entonces viene a buscar meterse a descansar. Bueno, ahorita ya nos avisaron que ya está el almuerzo y vamos a celebrar el día de independencia con un platillo muy chapín. Vamos a comer pepián. Acabo de salir y estaba soleado. Salí de nuevo al cuarto y ya está nublado. La verdad que para todos los 15 de septiembre aquí siempre llueve. Que por cierto, hace varios años que ya no voy a ver el desfile del pueblo. Ya no lo voy a ver, ni nadie aquí de la casa. Así que no vimos ningún desfile el día de hoy. Pero miren, está bien nublado. ¿Llueve o no llueve? Yo digo que sí va a llover. Todos los años llueve. Sí huele para mi canal. Mucho come tortillas también. Miren, aquí está la Dorita haciendo tortillas. Esa es la técnica, vean, aprendan esa técnica, vean qué chilero. Tiene una, ¿cómo se llama? Una bolsita y ahí pone la bolita. Sin máquina. Sin máquina, ahí va golpeando, golpeando, golpeando y listo. Técnica Dorita está. Y le quedan bien ricas. Ahí están las tortillitas. Y por allá viene llegando la tía Milly y el tío Jere a almorzar. Está para mi canal. Ay, no me tome. Otra vez estoy sudando. Sí, mira. Aquí es algo natural, hombre. Siempre me toma sudar. Tomame cosas tan guapas. Vean, aquí está el pepeán que nos vamos a comer. Está hirviendo esto. Uy, cuidado. Qué rico. Para celebrar las tradiciones guatemaltecas, las comidas guatemaltecas. Deliciosos. Voy a taparlo para que no se enfríe. Está hirviendo esto. El arrocito también que no puede faltar. Ya no estoy quemando. Está caliente la olla también. Está y. Ya no estoy quemando acá. Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo no encuentro una brocha. Voy a aprovechar un baño rápido para lo que venían y todo. Entonces ahorita vamos a comer ese pastelito. Fíjense ustedes. Y bueno, les cuento que el almuerzo de hoy estuvo sabroso. El pepillán. ¿A quienes de ustedes les gusta el pepillán? A mí me encanta. Y ya saben, cuando vengo acá es a comer, señores. Y sí, comemos por un montón. De todo. Me encanta. Bueno, ya estamos medio decentes. Vean ese pelo. Solo me quería refrescar, amigos. Ya estoy. Miren quién está aquí conmigo acompañándome. Hola, Kuki. Miren, eso da miedo. ¡Haza! Dame la patía. Dame la patía. La patía. No me vas a dar la patía. No me vas a dar la patía. ¿Qué no dice? Miren, a mi mamá me está viendo mi video. Si no han visto, si no han visto este vlog, vayan a verlo al canal. Bueno, ahorita en este presente se acaba de subir. Pero si no lo han visto en el video anterior, vayan al canal a verlo. No se lo pierdan. Ahí está mi fan número uno. Saluda fan número uno. Vean, aquí está el pastel. El famoso pastel que nos compraban para nuestro cumpleaños cuando éramos niños. Vean, acaba de pasarle el dedo así y comérmelo. Ahí está. Muy delicious. Vean qué rico. Estos son el tipo de pastel que te lo da la repostera con su platito. Se consume y luego hay que devolverle su base, su plato. Así te lo dan. Al menos aquí, así es. Y pues como les digo, son pasteles hechos en casa. A esta señora que los hace, pues ya tiene añales de que los hace. Y ahora hasta a su hija también los hace. También hace pastelitos. Y muy ricos. Muy ricos, amigas. Y muy ricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amanecí descansada, amanecí más, con más ánimo, con más fuerza porque ayer sí pasé hasta con el brazo de cabeza y como sintiéndome medio-medio. Pero ahorita ya me siento mejor. La cuca dice que buenos días también, que amaneció muy bien. El plan del día de hoy es estar aquí en la casita. Creo que más tarde nos vamos a volver. ¡Hoy! Más tarde creo que nos vamos a reunir otra vez con la familia para comer y platicar y convivir. Y así vea, amigos. Espero que estén pasando un buen fin de semana a ustedes también y que estén disfrutando. Vean que hoy se ve el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar, miren, esta es la pintura que trae el camión, entonces hay que pasarle esta lija y tiene que ir quedando en este tono para que luego lo pinten, entonces este cuesta que salga porque le ha pegado el sol por mucho tiempo, entonces está bien calado esto, cuesta que salga, pero sí se puede porque aquí estaba igual y ya le saqué. Ahorita vamos a probar esta lija porque hemos estado utilizando esta, pero esta cuesta más que salga la pintura, vamos a ver si esta sí se ve la diferencia, aquí vamos a ver, aquí en este pedazo, aquí que se ve rojo y aquí. Naranja, esta nueva lija, vamos a ver si sale más rápido. Sí, sí sale más rápido, vamos a probar en otras áreas, bien va, yo creo que se le sale más rápido. Sí sale más rápido. Ay, no, pasamos como dos horas con estas otras milijas, sí sale más rápido, va, tampoco es milagroso, pero, pero bien, bien se ve la diferencia, la diferenciación. No, el color no, bien el color, porque si no, no hubiera salido. Si no sale el color de arriba, sigue opaco Prince, sigue áspero. Prince dice pintar, pero es un brillo. Ahorita vamos a almorzar. Ya se nos unió Prince al trabajo, unas cinco horas más tarde, pero ya se nos unió. Con ese güero que trae el trabajador. Ya llegó la hora de almuerzo, así que ya vamos para allá a comer, dejamos un momento ahí el trabajo, pero ya vamos a regresar, a recuperar fuerzas. Ahora con esa lija que ya nos trajeron, ya está mejor, va. Sí, ya está mucho mejor. Ya está mucho mejor. Así ya. Así sí ya. Ya casi todo el camino. No, va. Así cargo mis zapatos, ya se me está despegando el tenis. Pero bien ganado el almuerzo, claro que sí. Y el almuerzo de hoy son arepas. Mi mami nos preparó unas arepitas, vean, hasta el ritmo el cargo corrido. Ay, cómo se aclaró la imagen, muy claro. Pero ya de un hambre, que no se imaginan, un hambre me parecen cinco. Así que vamos a comer arepitas, venezolanas o colombianas, ¿de dónde son? Vean esto. Venezolanas. Será, con el medio dice que son de ellos. Las alepas. También, sí. Colombianas. En Colombia es el, ¿cómo se llama? El paisa. No, pero también ellos dicen que es de ellos las arepas. Sí. El pollito para el relleno de las arepitas. Tenemos también el tomatito con limón. Esta es nuestra reacción, claro, amigos. O sea, no es una receta exactamente de arepas que de venezolanas o colombianas. Aquí tenemos carnita, creo que es arrachera. Vamos a probar cómo está. Mmm, deliciosísima. Y por aquí están las arepitas para que las rellenemos. Claro que sí. La lechuga, también. Varios ingredientes. Pero esta, ah, esta arrachera la probé y está sabrosa. ¿Verdinando, sí? O sea, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Este... ¿Quieres decir? Ah, no. Es que estábamos viendo hace ratito videos de tesoros con mi papi. A él le encanta todo eso, de la búsqueda de tesoros, tiene sus detectores de metales y así. Ah, nos estaba contando de que en Israel encontraron cuatro espadas de hace dos mil años. Y vimos el video y ahí nos fuimos con otro video, les contó de otro barco, lo encontraron como no sé qué cosas y muy interesante. A él le encanta, ahorita yo lo puse con mi teléfono ahí en la tele y terminé ese video y él siguió viéndolos, siguió viendo videos. Entonces aquí con mi teléfono estoy transmitiéndole a YouTube para que vea más videos sobre el tema, pero sabe un montón. Sabe y le encanta y le apasiona. Pero, ¿qué estaba diciendo el pastel? No me recuerdo. Bueno, en fin, de que estaba rico el pastel, que ahora lo terminé y que todavía hay unos pedazos en la refri, pero... Qué manera de comprármelo, pero es que mi familia, no quiero dejarlo sin pastel. Pero la verdad... Y ahora no me falta ir terminando ese pastelito. ¡Quiero más! Y ahorita todavía no he regresado de cortarse el pelo mi mamá, mi hermana y mi hermano. Este... No ha regresado, pero ya viene de camino. Y... Y ya... Ahí me está llamando justamente mi hermana. Ya regresaron. Tengo que abrirles ahorita el puerto. Y ahorita vamos a juntarnos con la familia para lo que les dice que vamos a comer juntos. Tenemos que pasar unas mesas, unas sillas. Aquí viene esto todo escuro. Entonces, a comer, sea dicho, a disfrutar de esas hamburguesitas. Eso, chica, muéstralo. ¿Qué te hiciste? No. A ver, corte recto. Ponete aquí, 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 aquí. Corte recto. Te volviste a hacer también lo de aquí. Uno más largo. Ajá. Capas. O sea, copete así, uno un poquito más largo. Órale, chica. Eso. A ver, Prince. ¿Y vos? Solo me corté un poquito de largo también. Muy bien. Excelente. Y mi mami. Ay, mami, qué chiquito te lo dejaste. Bueno, con cola se te ve chiquito. Sí, pero... Ya te pesa menos el pelo. Ya te pesa menos. Es que mi mami tiene mucho pelo. No, vamos a mirar. voy a comer lo que también, de acuerdo a las… No, hayonder. Sé, los pies se te ve cuando tres meses produit. Sí. As甚麼. Si, pero... No, no, en todas. Es muy necesito. Nuevamente,capaleros. De una vez sonar los.... Están prohibidos por ejemplo... G graphics between 10D. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya estamos listos para dormir. De hecho ahorita voy a pasar estos clips que grabé con mi teléfono a la compu para dejar mi teléfono vacío porque créanme que se llena súper rápido. Y bueno, a descansar. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en un siguiente vlog, si Dios lo permite. Y cuídense mucho. Ahorita ya son aquí las 11 y 15 de la noche. Imagínense. Ven a descansar y mañana iniciar la semana con todo.